Música Hola Muy buenas a todos, os hablo Anaku-chan Y He estado investigando un montón Pensaba que había parado la grabación Me confundo de botones Ahí va, le he dado al F9 y se ven los chugs Me estaba buena leche Hola Este es nuestro pequeño golem que volvió a aparecer así como Desapareció Y antes de enseñaros lo que estoy investigando Si me seguís por Twitter lo habréis visto Quiero enseñaros todo esto ¡Tan-tan! Vale Estos son cositas Que os voy a enseñar ahora mismo Antes de nada quiero que veáis esta Burrada Esto es Es la teoría Del todo Esta es una teoría que los físicos Llevan buscando 100 años Una teoría que englobe todo Toda la naturaleza Todo el universo Y está aquí En la palma de nuestra mano Al alcance de una persona de hecha de cubos Así que vamos a acabar de investigar esto Obviamente esto no lo he grabado Porque... Hola Pero... Vamos a acabarlo Voy a acabarlo con vosotros Vamos Ya Y... Ya solo me queda Veneno Que espero que con estos ojos de araña Sea suficiente Si no Va a ser un gran fail Vamos Todo el conocimiento del universo A nuestro alcance My god A ver Antes de esto Vale Vamos a ir por orden Os voy a enseñar esto A ver No Dame eso por favor Vale A ver Esta es una teoría que empecé a investigar Y tiene que ver con el espejo Pero necesitamos alienis a montón Y en principio no me apetecía acabar esta investigación Entonces la he dejado a medias Después de investigar esto Seguí investigando aspectos diferentes Y por ejemplo tenemos Las botas del viajero Que os pondré por aquí una imagen de cómo quedó en la mesa Y tiene estos aspectos Y nos dice Un buen par de botas Es un punto a favor de cualquier viajero Y un par de botas mágico Es incluso mejor Permitiéndote correr más rápido Saltar más alto Y nadar más rápido Entonces me lo aprendo Y ahora vemos Quiero enseñaros también esta Que es la La pala del Movedor de tierra Así de épico es el nombre Y dice Es tiempo de probar exactamente Cuánta magia puede absorber El Zaumium Y dice que has descubierto una forma De imbuir Una pala de Zaumium Con el elemento tierra Pues muy rico Cogemos el Zaumonomicon He dicho cogemos el Zaumonomicon Y tenemos La pala aquí Nos faltan por investigar estas dos varitas Que las investigaremos Las botas del viajero Que se hacen con un montón de historias Con tela y con... Esto no lo vamos a hacer hoy, ¿vale? Aunque sería muy guay La verdad es que estas me las quiero hacer Más tarde que... Más pronto que tarde Más tarde que pronto Hola Aquí se supone que irá Esa investigación que os digo Que tenemos a medias Y... Habiendo estudiado Los elementos clásicos Piensas que es hora De... De avanzar Supongo De sobrepasar Tu estudio Del mundo físico Y... Con suerte Estudiando Lo concreto Podrás Ganar Algo de inspiración Hacia lo etéreo ¡Chun! ¡Qué épico, por favor! Y ahora Tenemos Esto La teoría del todo Bueno De casi todo Y aquí te pone ¡Una Neverstar! ¿Sabéis quién va a tener Que matar al Guider? O sea que La siguiente La varita del Taumaturgo Requiere Una Neverstar Y la varita del Adepto Que es la que tenemos Ahora mismo ¡Oh! Bueno Pues ya sabemos Lo que toca Tendremos que matar Al dragón Para el aspecto alienis Y al Al Guider Pronto ¡Qué mal! Y aquí tenemos Otro pequeño golem Parece Esto en realidad Es un punto así Tipo esta O sea que será Un punto importante Supongo Y aquí tenemos Una cosa rara También Oís de fondo Al golem cosechando ¡Bueno! Cosas interesantes En nuestro mundo mágico ¿Verdad que sí, golem? Bueno Una vez hecho esto Vamos a ¿Qué vamos a hacer hoy? Nos íbamos a ir por ahí Porque Quiero encontrar un desierto Quiero encontrar un desierto Para encontrar Tener arena Básicamente Porque estoy sin arena Y cactus Porque Todo esto va a ser Para nuestra zona De láseres ¿Vale? Quiero arena Para poner esto De cristal Y quiero Cactus Para poder hacer Tuberías de estas Que transporten líquidos Para eso necesitamos cactus Y no tengo Así que voy a tener Que encontrar un desierto Bueno en realidad Creo que con estos cactus Pequeñitos Uso Tiny cactus Se puede hacer cactus Se puede hacer cactus Paste Y con la cactus Paste Ah sale del Usos Se crea cactus green Pero Me parece que Vaya necesito Quiero encontrar un desierto No es que lo necesite Pero quiero encontrar un desierto Entonces Vamos a hacernos un teletransportador Dos teletransportadores Que poquito hierro tengo Voy a fundir algo más Anda También necesito encontrar hierro Pero bueno Eso es secundario Y Vale Hierro Voy a coger todo este Redstone Voy a dejar esto No esto Aquí no va Esto va aquí Las flores amarillas Las voy a dejar Voy a necesitar Tinta rojo Los teletransportadores Me los hago rojos Porque sé que en alguna versión De De Los teletransportadores Los azules Iban un poco bugueados Así que Me los hago rojos Porque veo que funcionan bien ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A ver Necesito Antorchas de redstone Sí, ¿verdad? Necesito antorchas de redstone Vamos a ver Sí, me acuerdo De cómo se hacía esto Necesito Cuatro antorchas De redstone Necesito No me acuerdo Cómo se hacía No me acuerdo Cómo se hacía A ver Teleporter Propeler Esto es lo que Ay, con estas mesas No me deja Darle al Al Simbolito este Pero bueno No pasa nada Nos acordamos Así Aquí Y por aquí Chan, chan Nos hacemos dos Y Espero tener suficiente hierro No tengo suficiente hierro ¿Qué me estás contando? Tengo para hacerme uno Tengo para hacerme uno Si no reciclo uno De los que tengo Me da igual A ver ¿Qué tal va esto? Dos Ah, mira Tengo más Copper aquí Que puse Porque se me están Los minerales importantes Voy Escasa Vamos a ver Y con seis No me llega Necesito más Vamos Máquina del infierno Ya Ahora sí Ahora sí Vale Estoy gastando En teleportadores Que no veas Necesito tinte Y con el tinte Este por aquí Que son Son las patas Y esto aquí Y esto aquí Este mod es increíble Vi un mod Que me encantó Que también era Para hacer Teletransportadores Este no sé dónde va A ver Era para hacer Teletransportadores Y Y era De las chimeneas Estas de Harry Potter Que De los polvos Flu Y me encantó Eso tiene que entrar En alguna de mis Series de mods futuras Vamos a dormir Bueno voy a ponerme El casco Eh Que es mucho más seguro Quiero dormir E ir por la mañana Tengo todo Tengo comida Me sobra redstone Me sobra hierro Voy a dejarlo Mientras se hace de noche Del todo Me sobra todo Bueno Antes de irme Os quiero enseñar Porque Los golems Están haciendo un trabajo Cojonudo O sea No me lo esperaba Para nada Tengo antorchas Vale No me lo esperaba Para nada Pero mirad Que majetes Los golems Tienen el jardín Perfecto No han roto Absolutamente nada Lo único que no recoge Lo de los chocobos Pero el resto Son Eficientísimos Oye Verdad que sí Tú que haces Que No sé si se me generan O se me escapan Porque mirad A ver Estos pollos Solo quedan dos Y no entiendo Por qué O sea Se quedan aquí Como atascados Y se mueren No preguntes Yo no sé si Algunos Creo que incluso Traspasan las vallas Yo no sé si es por la versión Del modo O sea De Minecraft Que está un poco Cutre Pero No funciona bien Así que Dormir Y hoy Tenía pensado Irnos con el dragón Porque así nos podemos Ir todos lejos Que queramos Luego volver Sin ningún tipo de problema Aunque sea de noche Como tenemos la casa marcada En el mapa Y Si encontramos un desierto O un bioma Que nos mole Pues Dejar el teletransportador Y volvernos en dragón Tranquilamente El dragón me lo volví a poner No sé si os lo dije Porque Y está aquí Bien Sigue aquí Ahora tiene nombre Con la versión nueva Tiene nombre Y me lo volví a poner Porque Es que No me Ay me podría haber traído Los chocobos Bueno no pasa nada No me apetecía Volver ahí El problema Wow Es que esto es muy épico Chan 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 Esto es súper épico Y ahora va bien Ahora va perfectamente Vamos a irnos Para algún sitio Donde no tengamos marcas Para allá tenemos marcas Así que nos vamos a ir para allá Hacia el sol Es tan épico esto Bueno eso Que no me apetecía Rehacer Tener que ir otra vez A por un dragón Porque no sé si os acordáis Madre mía Voy a bajar un poco Wow Es que es tan chulo este dragón Por favor No sé si os acordáis Pero en Este dragón Lo conseguimos Metiendo una oveja En una caja En una especie de 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 Sí De jaula De madera Y esas jaulas Ya no las tengo Así que Oh que bien va esto Esto Ay puta madre Oye cuando encuentre tierra Ya vuelvo Vale Océanos infinitos De minecraft Sabéis lo que se me ha olvidado Encantarme las botas Yo O el casco Me lo quería haber encantado Y se me ha olvidado Bueno Hemos encontrado tierra Bien Ahora Que no sea una isla Vale Vale Ahí hay un árbol Es hora de probar Y pandas Hay pandas Lo que pasa es que no me puedo llevar los pandas Ala Yo quiero un panda Vamos a ver A ver Voy a volver a primera persona Porque este juego en tercera persona Ay que majo No me he traído un hueso Si me hubiera traído un hueso Le puedo hacer que se levante y se siente Pero como está sentado por defecto Anda Ja Pues ya que hay hierro Me lo quedo Para mi Mira que bien Y esto Necesito el otro pico Pues esto ha sido improvisado Pero mira que bien Que tenemos hierro Y de todo Que bien Que suerte hemos tenido Vamos a ver No era esto por lo que yo venía Pero Oye me he ido muy lejos No sé Me he ido bastante Bastante Oye pero que montón de hierro Que bien Me he ido bastante lejos Luego habrá que volver Y será un rollo para mi Pero bueno Es la vida Es la vida hecha de cubos Más hierro Bien Regalo de hierro A ver Más hierro Muy bien Así me gusta Oh que bien Además de cada uno De estos son dos Eso No os olvidéis No te escapes Que como te escapes Me haces una faena Bueno tengo un teletransportador Pero me da igual Si ahora yo Cojo Y hago Y corto esto Será maravilloso Y se caerá entero Toma ya Y no se caen las hojas Ay que maravilla Por favor Ah que bien Me hubiera gustado traerme Bueno Estas si las rompes Te dan quicksilver Y como no nos las podemos Llevar enteras Para decorar el jardín Pues nos llevamos el quicksilver Que gratis Y abejitas En estas aventuras Debería llevarme también Me gustaría que se rompieran Las hojas Y así me dan A ver si veo Si me dan una semilla Bueno que me debería llevar Una cosa de estas Para recoger las Las abejas Porque quiero empezar Algún día con las abejas Que me hace ilusión Que son majas Y tal Eso que las abejas En la vida real Me dan un asco horrible O sea no puedo con ellas Horrible Venga va No me va a dar una semilla Ni de coña Bueno pues me voy Eres un árbol rancio Y me voy A ver Para allá Y aquí hay uno De los de Ojo Este también Oh igual tiene Un tesoro enterrado No quiero que te No te quedes aquí Vale baja Gracias Y en un mapache Una cabra Y mapache Un conejo Ala Pero que bruto eres No Madre mía Que barbaridad Toma ya No 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 Que se los come la cabra Tío Que se come la cabra La madera Ahí a muerte Como te hayas comido Semillas Vamos Te sacrifico Y esto porque estaba aquí Ay me fastidia Porque se ha quedado Un montón de De maderita En las hojas Pero bueno Es gratis La verdad es que Tampoco me voy a quejar Se está haciendo de noche Y no me gusta Vale Vámonos Estas son paradas técnicas De reconocimiento Oye pandeiva No me acuerdo ni pandeiva Vamos por aquí Nanananana Mamuts en el bosque Muy bien Perfecto Otro árbol azul No lo voy a talar Y estos Está guay Hay bastantes árboles Se generan bastantes Que yo no quería ir para allá Que por allá ya fui Por aquí Esto no es un desierto Es que quiero ¿Por qué no hay desiertos? Mira Mira que los desiertos Son un rollo Y Te los encuentras Y Los Darías Los regalarías Pero ahora que quiero uno No sale Y lo peor de todo Es que yo creo que por aquí He venido Porque Me vine con el chocobo Que no es tan rápido Vamos a subir ahí ¿No? Ya que estamos volando Vamos a subir ahí Y vemos lo que hay A ver A ver A ver Relax Esto es lo que os dije Que es un sitio Así como con una Una isla Como me caiga la lío Y tiene estos árboles ¿Lo podré talar con esto? ¿Sí? Lo considera árbol Toma ya ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Dame tu semilla! Madre mía ¡Qué asco! Esto da semillas Que son Slimey Son como De slime Y esta tierra También es especial Ah pues esta tierra Es guay ¡Hola! Si tarda esto en picarse Venga va Esto es Blue Slime deer Y slime y grass Y esto sirve para algo Usos 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 Para hacer slimes Pues hombre Como decoración Igual no estaba mal Pero Sinceramente Semillas De algo especial No Nos vamos de aquí No quiero yo estos árboles Para nada Es una hierba demasiado verde Para mi gusto Se supone que allá arriba Se generan slimes azules O algo así No sé Es del Tinkers Bueno Minecraft ¿Qué? ¿Te cargas o qué? ¿O no? ¿O no te viene bien cargarte hoy? ¿Cómo era esto? F3H o algo así F3A Venga Ahí va F3 fuera Pero cárgate un poco ¿O qué? ¿No? ¿No te apetece? No sé si me he dado la vuelta O algo ¿Veis? Es que no hay desiertos Ni Esto que porras es Que mierda De bioma es este ¿Eh? Me cago en la leche Pues nada Me voy Y ya Cuando encuentro un desierto Vengo Porque me Qué asco De De todo Una isla de mierda Venga hasta luego ¿Veis? ¿Veis? Esto es un desierto Con nieve ¿Esto qué es? F3 ¿Qué mierda es esto? Playa O sea Esto para ti es una playa Esto es Una Tierra De desechos De hielo Tócate un pie Tócate un pie Dragonbo Tú no puedes Madre mía Qué horror Y esto Esto es un bosque Espero no haber vuelto ¿Por dónde he venido? Ay ¡He checado! Me encantaría Poder amaestrarse De los zorros Esos blanquitos Qué asco Bueno va Venga Sigo a lo mío Sigo en mi En mi modo Investigación Oh dios Minecraft Cómo vas tan bien Voy a talar Uno de estos árboles Porque como ya Minecraft me va mal Pues voy a hacer Que me vaya todavía peor ¿Vale? Al atardecer Voy a talar un árbol De estos A poder ser Que no esté En medio De una De una ladera Y a ver Qué tal me va Vaya timo ¿No? Ah Estos son los redwoods Que ya tengo Solo me lo talas De 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 Hola Bien 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 Ahora sí que me lo reconoce Como árbol Pero me lo reconoce Individualmente Madera Un tótem Ay qué miedo No me cabe En serio Qué asco Bueno Vale Esto es peligroso Vale Esto es Deporte de riesgo Voy a cenar Esto me da un miedo Que flipas Pero voy a talar Ese tótem Voy a iluminar Un poco la zona Y voy a talar Este tótem Un poco la zona Un poco la zona ¡Corre! Que me quiero ir de aquí Que me da mucho miedo Estoy tensa, ¿eh? Estoy tensa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué tiro! ¡Esto! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí, dragón! ¡Vamos a volar! ¡Volaré lejos! ¡Volaré lejos! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Una aldea con un Enderman! No sé ni si bajar Pero vaya aldea de mierda Es que ni me paro hasta luego Paso de esa aldea Pero habéis visto que aldea de mierda No había nada para afanar Más hielo ¿Por qué? Quiero un desierto Quiero un desierto Quiero mi bocadillo Quiero mi bocadillo Quiero mi bocadillo En serio Al que se le ocurrió programar Estos océanos inmensos ¿Qué tipo de problema tenía con la raza humana? O sea ¿Qué le pasa? Que, 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 o sea No sé Le pegaban de pequeño o algo Y que ha querido vengarse de la humanidad Con estos océanos de mierda Me cago en sus muertos Cago en la leche Y... ¡Aaah! No sé por qué No sé por qué me gusta este juego No lo entiendo ¡Ay, por favor! Voy a llorar No hay más que islas de mierda Y... Y nada Pero que, que, que Pero mirad que voy por el 6.000 Que llevo 6.000 metros Menos mal que mi dragón no come Ni cobra Si cobrara, me arruino ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Luego tengo que volver Voy a llorar Y el problema es Que no, ni siquiera veo Hacia dónde está mi casa ¡Ay, Dios! Esto no es sano Ah, no, vale, vale Está por ahí, está por ahí Mi casa está para allá Esto es Desesperante no más ¡Qué horror! Estoy como Volviendo en una especie de círculo Hacia mi casa Porque es que Es que me he aburrido ya O sea, paso de desiertos Y de... Me voy a mi casa ya De una puta vez Es que qué asco O sea, este océano ¿De qué va? ¿Qué problema tiene Con el resto de biomas? ¡Aaah! Y ahora amanece Pues la verdad Esto Que esto Como aventura Ha sido Una puta mierda Así hablando Claro ¿Qué es eso? Es que me da igual Es que paso De todo ¡Quiero volver a mi casa! Ya no quiero nada No quiero Nada Solo quiero volver a mi casa Es que Estadísticamente Es tan improbable Que me esté pasando Lo que me está pasando O sea Ni un Trozo de tierra En... En... Que llevo aquí Un montón de rato Yo no sé cuánto estará durando el vídeo Pero llevo aquí O sea No Yo no Yo no quería Llevo media hora Haciendo el canelo Venga, hombre ¿Por qué? Pues no Pues el próximo día Me iré en la otra dirección Pero tío O sea Es que esto no Y encima Va como al culo Os voy a dar Ahora mismo Un consejo azucarado Y es Por favor No juguéis con esta Sid No juguéis con esta Sid Es una puta mierda de Sid Estoy harta Voy a pedir el divorcio De la Sid Pero que te cargues ya ¡Oh! Es que esto Es lo más parecido Que he encontrado un desierto Esto Y la mierda Es que Es que no hay cactus Es que yo quería un desierto Para encontrar cactus Esto es lo más parecido Es que hay un cacho de hielo O sea Se supone que esto es Esto no sé lo que es Pero hay un cacho de hielo Es que esto es lo más parecido Que he encontrado A A Voy a bajar aquí un momento Voy a coger la pala Me voy a dedicar A llevar mi arena Yo que sé Por lo menos Para hacer algo a la vuelta ¿Sabes? Es que si no Pero Y haré las Vale Y no tengo sitio No tengo para coger ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me como? Madre mía Es que no quiero tirar nada De aquí Pues igual tiro Palos Voy a hacer todas las antorchas Que pueda A ver Así Y tiro Los palos ¿Por qué sigo sin tener sitio? Ah Porque ya he cogido la arena ¡Ay! Estoy Estoy muy aburrida Ahora mismo O sea No os podéis imaginar El aburrimiento Que llevo encima Porque Entre Que Esto ha sido O sea Que no he encontrado Absolutamente nada Y que el mundo Se generaba A una velocidad Pasmosa Pues es que Era un puto aburrimiento Es que no había nada Pero nada ¡Qué asco! Bueno pues va a ser un stack Y me piro claro De hecho Es que Es que no quiero volver Por esta dirección Nunca más Es que estoy hasta los huevos No quiero volver Por esta dirección Me voy a apuntar En la frente Que no quiero En la frente no Porque no lo veré Pero ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Qué asco! Bueno pues esto se queda aquí Con un stack Espero tener suficiente Y si no Pues mira Ya vaciaré una playa Voy a volver a casa Paso Porque por aquí Creo que ya hemos venido Y ¡Uy Dios! Y ya luego en casa Os comento ¿Vale? ¡Ya llegamos a casa! ¡Ya llegamos a casa! Es que para eso Podría haber cogido arena De esa isla Que tengo ahí en medio Que no es nada ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Mira! Esta es nuestra casa ¡Cromagus! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Cromagus! ¡Qué disgusto! ¡Cromagus se llama así! Yo no lo he llamado ¡Buen chico! ¡Ay! ¡Qué asco tío! ¡Qué asco de vida Y de todo! ¡Qué... ¡Aaah! De verdad Me muero del asco Oye Ahí va a decir Y el golem ¡Madre mía! No quiero volver a irme De casa nunca más ¡Qué asco! Bueno Nos hemos conseguido Un montón de cosas Que esto ni lo he mirado Pero esto tiene Dos de alienis Y esto tiene Cero Obsidia antile Y dos de alienis Con esto no hacemos nada Con esto hacemos Entre poco y nada Eh... Los voy a subir Arriba Los voy a dejar donde la magia ¡Ay! ¡Dioses del Olimpo! ¡Qué asco de capítulo! ¡Aaah! A ver ¿Qué hago? ¿Qué dejo? Voy a dejar esto aquí también Eh... No Vamos a fundir la arena Directamente ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¡Qué asco de vida! A ver Vamos a ver Mirad La arena líquida Voy a meter ahí todo Vale Bien de arena A ver Lo que voy a hacer Es Voy a hacerme otro de estos Y lo voy a poner aquí en cuenta Porque no Me da pena tirar toda esa Basura ¡Ay! ¡Qué asco! Era... Me parece que era así Así Y así No Así Así sí Casting va así Vale Y... A ver Voy a tirar esto un momento para aquí Voy a meter esto aquí otra vez ¿Dónde está? No Tú no Tú Vale Y... Voy a ir Voy a quitar esto No lo rompo, ¿verdad? No Y voy a poner El casting Basin Un momento Pala Casi pierdo el pico Volando O sea, casi me da algo Entonces yo ahora lo doy aquí Y... Después de Todo este rato Se hace Un cristal Se seca Sécate Y se hace un cristal ¿Qué pasa? Que esto es un coñazo Que flipas Entonces Voy a dejar esto aquí Y creo Que se puede poner En plan Un cofre Y un hopper Y entonces Tú le pones una palanca Esto se ha fundido ya Oh my god My godness Que montón de cosas Entonces tú esto lo coges Y es un cristalico Entonces tú haces esto Un montón de veces Ahí va Y te van dando cristales Y con esto Pues tú ya Te haces tu cosa ¿Has visto que bien? Y te secas Y ya Pues así Todo el rato Entonces Entonces eso Pues eso es lo que hay Oye de verdad Que capítulo más tonto No sé si habrá acabado Un poco más corto De lo normal O qué Pero es que Estoy hasta las narices Estoy hasta las narices De Minecraft Y de la generación De mundo de mierda Que tiene O sea Esto es lo que se supone Que han arreglado En versiones nuevas Pero my god Que asco A ver Por lo menos Hemos conseguido recursos Hemos subido a la islita Esa del cielo O sea Que no me compensa O sea Todo este tiempo Lo podía haber estado Haciendo pues cualquier otra cosa Mucho más Emocionante Pero bueno Es lo que hay Esto lo voy a dejar aquí arriba El Quicksilver Se puede dejar aquí también Esto también La varita No sé ni para qué me la he llevado Para ocupar sitio Ay que asco De vida Voy a intentar Hacer 8 cristalitos Por lo menos Voy a Ay chacha Para enseñaros Cómo queda teñido Vale Y luego yo ya Me haré los cristales Por mi cuenta Porque es un coñazo Y los pondré en su sitio Y como tengo el pico De silk touch Es lo bueno Que cuando rompo cristales No se rompen Los recupero Entonces todo el cristal Que tengo allá Que puse provisionalmente No lo voy a perder Lo cual es bien Yo pensaba que el pico De silk touch Me iba a ser Poco útil Pero la verdad Es que mola Mola Cantidubi Ay pues me voy a encantar Las botas No pues vamos a hacer Alguna cosa que sea Un poco agradable Que asco De verdad A ver botas Quiero toda la armadura De diamante equipada Que me das Protección de proyectiles Otra vez Y jaste Jaste es que cuando Me atacan Madre mía Yo quería un feather falling O algo así Bueno pasa Que cuando me atacan Los enemigos Se lleva un parte En esos thorns Y ni siquiera sé Si está en el normal Que es que Que porras es jaste Alguien me puede decir Lo que es jaste Ya lo buscaré Si no Na 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 Vamos Esto es lentísimo Y hace falta Un montón de De arena Pero bueno Bueno en realidad Creo que es un bloque de arena Por cada cristal que se hace Pero vale Esto es lo que os decía Creo que si pones una palanca Sale todo el rato líquido Hasta que Entonces Se hace el cristal Sale por el hopper Se mete al cofre Y sigue saliendo líquido Y se hace automáticamente Vale ya tenemos ocho Entonces dejo esto ahí Vamos a hacernos rápidamente Los cristales negros Y ya os digo Van a ser negros Y morados Jaste es que corro más En serio Sería muy guay Tinta de calamar Es muy fácil Vale Con un poco de tinta aquí Y ocho alrededor Nos sacamos El cristal negro Que es muy chulo Entonces Yo me vengo aquí Y a ver El pico de Silk Touch Es este Entonces Yo rompo por aquí Veis que no Que no se pierden Que es maravilloso esto Y Pongo por aquí Esto así Y lo bueno que tiene Es que no tiene No Cago en la leche Eh no Fortuna no Eso no falta De todas maneras Creo que estos Con un pico normal No se gastan Veis que se queda así todo Como Super Voy a probar Que total perder uno tampoco Este es el de fortuna Vale Vale No se rompen Joder Menos mal Estos picos Estos cristales Son la clave Así que Eh voy a poner Toda esta parte de arriba De cristales De Negros Y esta franja de abajo Van a ser naranjas Vale Para que pegue con todo esto Y ya el próximo día Eso ha sido un zombie Naka Que tal Que no te hemos dicho nada En este capítulo Toma Y ya en el próximo capítulo Eh Más tranquilamente Haremos las Los Cactus Green Que necesitamos Para Las tuberías Con los pequeños cactus Que tenemos aquí Y nos haremos las tuberías Y la pump Y tendremos Los láseres Listos Para Utilizarlos Así que me despido aquí Con Naka Espero que os haya gustado El capítulo Porque si no me pego un tiro Y sed buenas persianas Adiós ¡Gracias!